Dios y Patria, el Departamento de Policía Valle se permite informar a la opinión pública que en las últimas horas se desplegó una importante actividad de policía en zona rural del municipio de Tuluá, específicamente en el corregimiento de Monteloro, en donde unidades de nuestro gaula élite de la Policía Nacional, en conjunto con comandos jungla de la Dirección Antinarcóticos, logran la captura en flagrancia por porte ilegal de armas de alias Caremuerto, quien sería el tercer cabecilla de la estructura criminal Adán Izquierdo que tiene injerencia en esta zona del departamento. En este procedimiento se logra la incautación de dos armas de fuego tipo pistola con su munición y también con los proveedores de las mismas. Este sujeto estaría vinculado con los hostigamientos que tuvieron lugar el pasado mes de agosto en contra de la subestación de policía en Barragán, Valle del Cauca y también en contra de unidades militares en sector rural del municipio de Tuluá. Estaría vinculado también con las redes de apoyo a las estructuras residuales y ejercería como líder en la logística de esta estructura criminal. Este sujeto ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial y dicho procedimiento fue desarrollado en conjunto con una fiscalía especializada en la ciudad de Cali.